Hola, hoy es un día más y estamos en un nuevo video para el Fugging Canal Hace un tiempo salió al mercado este producto que es 100% chileno Por curiosidad y aprovechando la instancia, mi amigo me trajo una ¿Una qué? Una tula Esta es mi primera vez que hago este tipo de cosas Que es como probando cosas nuevas o reaccionando a algo nuevo Esto es nuevo para mí porque acá en mi zona no llegan, no han llegado aún por lo visto yo Voy a proceder a leer, dice acá, dice bebida energética tula La tula, me gustaría probar la tula Alimento para deportistas, con cafeína, adición de aminoácidos y de vitaminas, suplemento alimentario No recomendable para niños menores de 15 años, en embarazo ni lactancia No recomendable para diabéticos, no reemplaza alimentación balanceada Tiene un sello negro que es de alto en azúcares Su nombre es tula ¿Qué importa el nombre? Producto chileno, lata histórica Así que vamos a tener que guardarla porque es una lata histórica Disfruta de la tula bien helada Primero vamos a proceder a abrirla Tiene buen olor, la tula Como pueden ver tiene como un color así, entre verde y celeste, claro Y ahora, momento más histórico de este canal Vamos a probar la tula ¿Qué no daríamos probar esta tula? Tiene buena cantidad de azúcar Está rica Huele a algo conocido A tula Que está rica la tula Música Hermano, me encanta la tula Y les recomiendo que prueben y que gocen de la tula Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado mucho Que eso lo hayan tomado con mucho humor Que lo hayan disfrutado Cuídense mucho, 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 mucho Valoren todo, 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 todo Y como siempre No olvides de sonreír Tiene como un color tipo verde o azul La tula Tula de avatar Yo soy el Goyotec Mejor suscríbete Yo soy el Goyotec Mejor suscríbete No olvides de sonreír No olvides de sonreír Recuerda que en nuestra vida Tiene que ser feliz Suscríbete Dale a like Suscríbete Dale a like Dale a like Dale a like